Terminó la primera temporada del relanzamiento de la serie animada de los X-Men y a menos que seas un amargado, seguro disfrutaste enormemente la serie que te trajo recuerdos de tiempos más inocentes y mutantes más poderosos. ¿Y es que en realidad fue tan buena la serie? ¿O solo es mejor que lo que tenemos recientemente en la parte de la oferta de Marvel en los últimos años? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. Bienvenidos a The Dailies, el único programa en donde nos ponemos a darle la contraria a todos solo por el gusto, solo por deporte. Y miren, nada más esta musculatura, solo de jugarle al abogado del diablo, papá. Pero bueno, tenemos la versión animada que regresó de estos X-Men profetizada en la fallida cinta del Dr. Centella en el multiverso de la locura. Gracias a la aparición gratuita de un profesor Javier encarnado por Patrick Stewart, que está en una silla de ruedas y con un tema musical que nunca usó en las películas en que como actor él sí apareció. Pero esto mostró lo que las audiencias querían, aunque esto tuviera que estar en medio de una narrativa más o menos fragmentada y no muy bien ejecutada. Entonces, ¿cómo es que esto puede aplicarse a los 10 capítulos excelsamente mostrados en esta primera temporada de los X-Men 97 o que vendría a ser la sexta temporada de la serie iniciada allá en los noventas? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de los cómics y en la mejor época de los hombres X, Chris Claremont estableció el tono telenovelesco de los personajes en donde se alternaban las grandes aventuras en el espacio, en el inframundo, en islas con dinosaurios o contra otros mutantes inclusive. Y a su vez se expandía el universo mutante gracias al uso inteligente de tramas y de subtramas. Uno de los mejores ejemplos fue la saga de Fénix Oscura, la cual ha fracasado en ser trasladada adecuadamente a la gran pantalla, al cine, que ya se trató en dos ocasiones, pero bueno, casi tuvo toda la temporada 3 de la serie animada para desarrollarse con uno que otro episodio para explotar otras historias. Y es que, por ejemplo, las semillas para la saga de Fénix, tanto en su versión verde como en color rojo, mira qué malas soy, se fueron planteando y desarrollando poco a poco para tener el desarrollo e impacto suficiente en el espectador así como en su momento lo tuvo en los cómics. De hecho, vamos a revisar rápidamente. Sí, claro, el IMDB me puede ayudar. ¿Dónde está mi ratón? Oh, Dios mío, ¿dónde está mi ratón? En serio, se estaba escondiendo. Si vemos la lista de episodios, permítanme compartir pantalla. Esto fue presente en la temporada 3 y vamos a ver, esto se estuvo planteando un poco desde antes y vemos la saga de Fénix precisamente en el episodio 3. Tenemos la parte del sacrificio, la corona oscura, el llanto del Banshee, los Starjammers y ahí tenemos ya cuatro episodios enfocados en eso. El 5 con la hija de la luz. Después hacemos una pequeña pausa, dos episodios, obsesión y después empezamos con la saga de Fénix Obscura. Así como para que, miren, les presentamos algo, vemos el desarrollo y el crecimiento del personaje, exploramos en otros aspectos, descansamos, vemos que tenga algo de impacto. Ya le dedicamos, ¿cuántas partes fueron? Cinco partes y nos vamos con la saga de Fénix Obscura. Y ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro y ahí nos vamos precisamente con el destino del Fénix en el episodio 4. Y después seguimos explorando otros aspectos con otras historias, pero básicamente fueron 11 episodios aproximadamente dentro de la temporada 3, que creo que fue la que tuvo más, no, tuvo 19 episodios. En comparación con los 10 que ahorita soltaron, recordemos que también antes era distinta la manera en la cual se lanzaban episodios. La temporada 4 tuvo 17, la primera tuvo 13, si no me falla la memoria, es como se ordenaban las series antes, efectivamente. Entonces, pues bueno, ahí tenemos esa pequeña variedad, pero vemos cómo le dedicaron más tiempo al desarrollo de una historia. Y es que precisamente aquí es donde yo encuentro la mayor deficiencia que tiene la nueva versión de la serie animada. Y sí, claro, mira, tenemos un montón de cameos que hacen que los chavos rucos se vean fascinados por el gran conocimiento de personajes que tengo y un montón de datos inútiles que he acumulado y que sigo recordando. Y es que, por ejemplo, en este caso es curioso en la compartida porque los creadores de la serie mostraron ese mismo abolengo de conocimiento y resulta que los mismos espectadores se sienten validados gracias a esto y a su vez validan un producto que haría más evidente sus problemas si no fuera por los huevos de Pascua y referencias metidas por aquí y por allá para que digas, ah, mira, reconocí esa referencia, ¿no? Inserten aquí el gif de Leonardo DiCaprio, ¿no? Hace poco estaba platicando con un camarada, él no es fan de los cómics, pero le gustó mucho la serie animada, y le preguntaba a él cuál fue el arco narrativo principal de esa temporada de 10 episodios. Porque, por ejemplo, en series incluso más mundanas, como cuando estuvo el Flat Rovers con Arrow y con Flash, incluso en sus peores momentos respetaban unas reglas narrativas muy básicas. Tienes el episodio con el monstruo de la semana o el enemigo de la semana, la amenaza del día de hoy, mientras con los subplots empiezas a plantear las semillas para el final de temporada, para el desarrollo con el villano grande. Subplots, algo que nos dijo Chris Claremont y cómo se debería estar explotando de manera adecuada. Y, por ejemplo, si nos ponemos a revisar en estos 10 episodios con el regreso de los mutantes favoritos, pues la respuesta que fue así como después de estar tratando de analizar fue pues es que es la compleja relación entre Javier y Magneto. Pero eso pasa prácticamente en los X-Men por el simple hecho que sean X-Men. Recordemos las películas. Siempre tenían que estar esa pareja dispareja juntos, ¿no? Ya que se den un beso total, a ver. Y es que esto es parte inherente de los personajes y más que un arco narrativo, es un pretexto para meter conflictos cuando no puede solucionar las demás historias. Vamos a analizar, por ejemplo, qué es lo que estuvo ocurriendo en esta temporada. Por ejemplo, en el primer episodio nosotros tenemos la aparición y el regreso de los mutantes en donde en un par de escenas se establece en la animación lo que siempre supimos lo que leíamos nosotros en los cómics. Y es que Cyclops es el mejor líder de todo el universo Marvel y esto es algo que el mismo Captain America le reconoce. Después de establecer al equipo en el primer episodio, Magneto se vuelve el líder de él, de este grupo, después de la muerte de Charles Xavier, que en realidad nunca ocurrió. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a revisar nosotros en la continuidad anterior, nos vamos aquí en la temporada 5, el último episodio, Graduation Days, el episodio 14 de esa temporada, pues Javier sí estaba muy malito y le pide a su amigo Magneto, que casi casi estaba acabando con la humanidad, por cierto, o sea, no estaba portándose como un buen muchacho, sino como el villano de Me Cagan Todos y le pide Javier así todo acostado y postrado en la de ¡ay, ay, ay! como estoy sufriendo. Oye, por favor, ¿te puedes hacer cargo de mi equipo? O sea, que a ti, mis X-Men, ahí te los heredo, ¿no? Y pues de pronto el pelón en llantas se va hacia el espacio en donde se recuperará gracias a un hechicero, perdón, gracias a un extraterrestre emplumada que lo va a curar y se la van a pasar bomba allá en el espacio, ¿no? Esto, adaptando la continuidad y ya con el regreso a esta nueva temporada, se supone que ocurrió un año antes de que arrancara la nueva serie. Y aquí se ve como los personajes y los fans tienen memoria y continuidad selectiva y nada de que Javier les borrió la memoria, no, ni más, o sea, son detalles así como de que, a ver, espérame, espérame, ¿eso dónde se vio a cuadro? Pero bueno, tenemos otros eventos en la nueva serie, por ejemplo, tenemos en el episodio 3, Fire Med Flesh, tenemos un detalle muy particular porque es la saga de Inferno, la cual se limita a un episodio, después tenemos el regreso del Moyoverso, que se limita a un episodio, después tenemos la caída y la destrucción de Krakoa, perdón, 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 no es de Krakoa, es de Genosha, que se limita también a un episodio, después tenemos también la muerte de Gambi, tenemos la pérdida de los poderes de Storm, lo cual es, pocos episodios después ella regresa como si nada, pero con su traje clásico porque la neta estaba bien chido y finalmente tenemos tres episodios inconexos en donde tenemos dos tramas principales peleando por la atención del espectador y es que ni el espectador ni los guionistas son capaces de distinguir cuál es el mayor peligro dentro de todo lo que se ha estado presentando, ignorando las enseñanzas de Chris Claremont en donde te enfocas en una trama mientras dejas cocinando a la par una subtrama menos importante en este momento pero que después vas a explotar a tu gusto en el futuro. Y es que tenemos muchas cosas que ocurren pero ninguna de las acciones presentadas en esta temporada tiene impacto. Mientras que todas las acciones buscan tener este fabuloso golpe, este fabuloso impacto, nada es importante y esto ocurre en esta serie animada y es que, por ejemplo, Gambit se sacrificó por todos nosotros, ok, chillan dos minutos y jamás vemos cómo su muerte afecta a los demás o cómo le hace falta a su equipo al contar con sus habilidades o su incomparable carisma porque ya no están ahí. Tormenta perdió sus poderes. Ok, perfecto, la sacamos de cuadro un rato pero si la necesitamos le hablamos y que regrese con poderes porque nadie la quiere sin sus rayos y sus centellas. Excepto que en el cómic la Storm Punketa sin poderes fue una de las mejores etapas que tuvo este personaje en donde se volvió más peligrosa y en ese momento fue la mejor líder que los X-Men pudieron haber tenido. Y es que así podemos seguir con otros detalles pero, por ejemplo, se dieron cuenta que destruyeron una isla llena de mutantes en donde ninguno en absoluto nos importaba y en donde se mezclaron elementos de Krakoa con Genosha de manera gratuita, quemaron cartuchos que harían futuras subtramas tener mayor peso en pro de tener una espectacularidad que honestamente no nos lleva a nada, a ningún punto. Y es que de todos los personajes, por ejemplo, Morph es el que, gracias a que no depende de una contraparte establecida en el cómic, pudo tener un mejor desarrollo. De ser el pobre abusado por Sinestro se convirtió en un personaje tan versátil que solito podría acabar con cualquier amenaza. Excepto porque sus poderes solo son delineados de manera artificial. Por ejemplo, cuando tu personaje tiene la capacidad de convertirse en Hulk cuando quiera, ¿por qué desearía convertirse en alguien más? Los puristas van a decir que no puede replicar los poderes, solo la apariencia, pero este es nebuloso y se usa conveniencia por los guionistas, que están más enfocados en mostrar cameos de personajes que no podrían meter de manera orgánica y además está libre de gluten dentro de la historia. Híjole mano, el poder del guion, ¿verdad? Y es que también mientras avanzamos con la narrativa de los X-Men 97, se estaban quemando gratuitamente muchos cartuchos como ya lo he mencionado. Pero también hubo avances positivos, por ejemplo, el desliz psíquico de Cyclops con Madeline Pryor fue mejor contado en la animación que en el cómic, pero tomaron tantos elementos prestados de la relación de Cyclops con Emma Frost que si se llega a tomar esa trama en el futuro va a carecer de impacto porque ya lo vimos antes y con una pelirroja, que era igualita a la otra pelirroja. Pero bueno, Grant Morrison, quien escribió este momento, por ejemplo, era un experto en escalar las amenazas en sus villanos hasta que llegaba a un punto en que no podía resolverlas. Le pasó con La Liga de la Justicia, le pasó con los New X-Men y fue hasta que llegó a Batman donde logró mejorar sus historias poniendo al combatiente del crimen al final en contra del mismísimo Darkseid, el dios de la maldad, pero en todo momento iba escalando de manera gradual el peligro. En el caso de los X-Men parecería que están buscando algo similar, pero este peligro se termina encimando dentro de su misma historia. Por ejemplo, ¿cuál es la peor amenaza? ¿Bastión? ¿O Magneto? ¿O alguien más? Porque por ahí está Apocalypse, tenemos que, por ejemplo, Cable, sabes que Cable va a tener siempre que ver algo con Apocalypse, aunque supuestamente viene por algo de Bastión, pero también viaja en el tiempo entonces va a poder deshacer cosas, muertes, no sé, Gambit, por ejemplo, pero no hay problema, nosotros tenemos suficientes personajes como para aventar contra este villano, contra el otro y tengamos pura trama principal, nada de subtramas. Total, los X-Men van a poder contra cualquier amenaza global, cualquier amenaza que es tan global que el resto de los superhéroes, además de hacer un cameo de, ah, finalmente tuvimos una resolución sobre lo que pasó con la serie de Spider-Man que ahora la queremos ver porque somos no ñoños que queremos todo lo que no vimos en su momento, pero pues todos los héroes se quedan parados, entonces, si por ejemplo la amenaza de Magneto era tan peligrosa al final, ¿por qué no entraron los Avengers, los Fantastic Four, este, no sé, los Starjammers, quienes decían por allá y seguramente pasaba por la mente de los otros personajes, tranquilo, son los X-Men, déjalos solos, segurito ellos pueden, seguramente eso pasó por la mente del Capitán América, cuando veía todo en los monitores. Y es que también muchos de los guiones se ven trabajados de atrás hacia adelante, pero ojo, no me malinterpreten, para terminar de una manera exitosa una historia, debemos de saber hacia dónde nos vamos a dirigir y tener el final definido para así poder desarrollar cómo vamos a llegar a él. Sin embargo, tuvimos historias en el cómic como Fatal Attractions, la cual concluye con la cirugía mental en donde el profesor le apaga el cerebro a su mejor amigo, dejándolo mentalmente muerto, aunque siga respirando, o sea, lo mató psíquicamente, háganle como quiera, pero eso fue después de que Magneto le extrajo el adamantium de los huesos a Wolverine, cuando se trató de matarlo. A ver, espérame, el villano se defendía y deja grave, pero no lo mató a alguien que lo acaba de apuñalar y su castigo es la muerte mental. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Aquí ya me estoy preguntando dentro de la historia, porque también tenemos personajes que se la pasan golpeando y matando gente como si no pasara nada y se quejan del Superman de Snyder, por lo menos ahí no veíamos a cuadros a los personajes que matan, pero bueno. La historia de Fatal Attractions dentro de los cómics se estuvo desarrollando en seis números, allá que en un momento en los noventas en que teníamos la moda, donde había tarjetitas con holograma. Es más, déjenme ver si las podemos encontrar, las portadas de Fatal Attractions, solo para que nos demos un quemón de cómo lucir. Ah, mira, alguien las está vendiendo en Mercado Libre. Autografiado, holograma en portada. Ah, no, sí, mira, qué bonito. Aquí está la tarjetita con portada. No, no me interesa comprarlo. Teníamos Excalibur, precisamente. Eran los noventas. Se metían un montón de gimmicks, precisamente, para que se pudieran vender más cuentitos, ¿no? Y, por ejemplo, yo no esperaría que para la adaptación a la versión animada se tomaran seis capítulos, por ejemplo, aunque ya vimos que con la saga de Fénix se tomaron más de diez episodios y los fueron distribuyendo y fue muy bien contada, ¿no? Pero, nuevamente, yo no quiero que trasladen exactamente lo del cómic, esas adaptaciones, esas mejoras, y ni que esto fuera una adaptación innecesaria del Hobbit. Pero, sin embargo, lo que fue impactante en el medio gráfico se pierde completamente en la versión animada. ¿Y a qué me refiero? A ver, vamos a ver... Magneto le quita los huesos. Digo, le... Vamos a ver si tenemos la viñeta precisamente. Ahí tenemos una recreación, claro, a fuerzas. Pa, pa, pa. Permítame tantito. Aquí le estamos viendo. No, no estamos viendo ese momento. Me engañaste, Reddit. Yo estaba buscando la imagen que me prometiste en el buscador de Google. Es esta. Otra vez, maldito Reddit, ¿por qué no me la estás mostrando? Caramba. Bueno, aquí tenemos una reinterpretación. ¿Cuánta publicidad tienen estas cosas, no? No, bueno, caramba. Perdón, perdón. Esto iba a ser más rápido. ¿Y dónde está la bendita imagen? Bueno, ahí se ve una medio adaptación precisamente de lo que pasó. Pero este es de otro cómic anterior. No, perdón, posterior, porque esto ocurrió en X-Men Red. Creo que fue este... Carajo, a ver, espérame. Ya tengo morbo. ¿Por qué no me dejas ver esa maldita imagen? Maldito Google. Cada vez es peor para la búsqueda de contenido. Pa, pa, pam. Y si no... A ver, permítanme tantito. Publicidad. Maldito Reddit. No me mandan la maldita imagen que Google dice que sí está ahí. Pero bueno, en los cómics se va a ver algo como esto. Perdón, ya saben. Yo estaba buscando y peleándome acá con esta cuestión. Y es lo que tenemos con una viñeta que aparte está estática, no se ve movimiento. O sea, literalmente es una adaptación, traslación tal cual. No es adaptación de un medio al otro dentro de lo que ocurre en la versión animada. Y es que, por ejemplo, ese episodio fue escrito con ese final en mente. Vamos, yo quiero que el episodio termine con Magneto sacándole el metal, pero el impacto de esta secuencia se pierde completamente. Y como pasó con Storm antes, pasa de la categoría ¿Sabes qué? Sí está grave, pero no te preocupes porque Wolverine segurito se recupera y seguirá igual que antes en la siguiente temporada. Ya lo sabemos. Sobre esto no hay consecuencias y no hay impacto. Y en los cómics tuvieron que pasar cerca de 10 años precisamente para que Wolverine recuperara el adamantium cuando se convierte en un jinete del apocalipsis, pero precisamente para que se notara cómo le afectaba. Nuevamente, yo no quiero 10 años de animación en la cual no se vea Wolverine con eso, pero va a estar con las garras de hueso. O sea, es como si no hubiera pasado nada. No hay consecuencias. Igual que Storm, perdí mis poderes, pero regreso y cuando regreso ya los tengo. Ok, cool. ¿Y luego? Y es que, por ejemplo, cuando se estaba desarrollando en la animación esta historia, muchos fans apostaban a que este sería el preludio para que en la segunda temporada de X-Men 97 o la séptima temporada de X-Men a secas, ay, carajo, esta numeración parece cada vez más de continuidad de Marvel, el gran villano sería Unslocked, que quienes, para quienes no lo sepan, vamos a buscarlo solo para que vean el diseño mala madre que tenía. De hecho, él aparecía hasta en la serie, perdón, no en la serie, en la, en el videojuego precisamente de Marvel contra, en uno de los videojuegos de Marvel y tiene, miren los colores, por ejemplo, no, Fortnite, no quiero publicidad, maldito sea, bueno ya, color rojo y morado, ¿a qué villano les recuerdan? Y así todo mamadísimo, con picos, porque eran los noventas, mega hombreras y todo eso, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué consiste este personaje? Pues este personaje era, la maldad de Magneto que básicamente fue extraída de su cerebro cuando se lo apagó el desgraciado del maldito pelón con ruedas y se combinaba con los poderes psíquicos del profesor Charles Xavier y tiene un diseño como les menciono al de un Magneto así pero con esteroides y una armadura llena de picos porque pues a fuerzas esto surgió en los noventas, nomás le faltó que no tuviera pies porque lo dibujó Rob Liefeld y es que, por ejemplo, muchos fans estaban patinando con esto porque de manera similar al Capitán América entendí esa referencia y eso sin que les importe si la historia era buena o mala y es que la historia es muy mala en realidad en los cómics pero muy muy mala y sus consecuencias ni se digan pero bueno, por eso Marvel se fue a la quiebra literalmente y es que aquí es donde entra el factor nostalgia y cómo le nubla el juicio crítico al espectador por ejemplo, si yo reconozco distintos elementos que leí hace casi 30 años en los cómics soy inteligente no, eso no te vuelve más inteligente solo te muestra como alguien que es anal retentivo recientemente en una entrevista salió comentarios de Alan Moore probablemente el mejor y más grande escritor del noveno arte y se quejaba como siempre de varias cosas sobre el medio esto no es noticia pero mientras más se envejezco más concuerdo con las ideas del viejito barbón amargado y es que en los 80's gracias a la invasión británica el medio del cómic avanzó pero muchísimo como medio y de una manera muy impresionante tan solo entre Moore Morrison y Gaiman se logró que el medio alcanzara un potencial lo superara y desarrollara y mostrara que tiene toda esta capacidad desafortunadamente después de esto llegaron los 90's en donde el gimmick y la espectacularidad se basaba en hacer por ejemplo un Batman que mata como Azrael o mata a sal inmortal como a Superman y curiosamente este fue el periodo comercialmente más exitoso de los mismos X-Men este entretenimiento que en su momento fue planteado para un sector en particular curiosamente sigue ahí pero hay quienes no lograron madurar y avanzar más allá de eso quienes tuvimos la suerte de ser adolescentes en estos momentos pudimos ver grandes historias y pudimos ver muy malas historias algunas tan malas que como los mencionaba hace rato llevaron a Marvel a la bancarrota ahorita tenemos el regreso de los X-Men retomado en donde se quedó la serie animada en los 90's reciclando historias de los cómics que más que tener un trabajo de adaptación muestran que como espectadores muchos han quedado encasillados en un periodo del que no quieren salir les traen el confort de los tiempos mejores en donde se puede recluir uno para evitar confrontar otros temas es entretenimiento a final de cuentas y esto puede ser saludable cuando uno es consciente de ello una pregunta ¿para qué público estaba destinado este retrorregreso animado? no es para las nuevas audiencias esas ubican más las películas las cuales ya llevan más de dos décadas y nuevas versiones de los personajes esto no es para los nuevos espectadores los cuales prefieren enfocarse en creaciones más ad hoc para sus propias generaciones las cuales usualmente van a encontrar en el anime este es un producto para jóvenes Gen Xers ¡ay! generación X o viejos millennials nostálgicos que se niegan a madurar o al menos buscan el refugio en algo en lo que prefieren encasillarse aquellos que creen que una novela gráfica pues es una novela gráfica cuando en realidad es un compilado de cuentitos que te están revendiendo pero como le pones novela y son 12 números lo dijo mismo Alan Moore 12 números de She-Hulk encuadernados no es un libro no es una novela y no es gráfica o sea son cuentitos encuadernados y es que al final X-Men 97 es un regreso exitoso para llenar un vacío creativo dentro de la misma Marvel y es triste que en lugar de presentar algo con nuevas apuestas porque a final de cuentas sabemos que el consumidor prefiere el confort de lo malo por conocido decide entrar en el recalentado retrasado de un producto de otra época su adaptación en donde comprime narrativas en pro de un mayor impacto el cual como vimos es irrelevante puesto pone en manifiesto que incluso en medios más establecidos la fórmula de youtubers de te explico una película en unos minutos o te muestro las referencias que deberías de conocer más que una moda pasajera para videos de youtube se apropió de medios más elevados que no deberían de estar recurriendo a estos recursos como es una serie en este caso y claro disfrutemos esta entrega de los mutantes menos temidos y odiados pero también revisemosla con una visión más crítica que el simple confort del entretenimiento casual pero bueno tú como viste esta serie X-Men 97 la odiaste la amaste seguramente eres de los que le encantó y si estás completamente seguro de que estoy muy equivocado con esto déjame en los comentarios ya que me interesa conocer tu opinión por cierto les agradecemos a todos los que nos apoyan no únicamente con los likes o los dislikes estoy seguro que este va a ser el video peor evaluado que va a tener chorros y palomitas en mucho tiempo recuerden que también nos pueden apoyar en Patreon como todas las personas que van a ver con su nombre a continuación en los créditos gracias y nos vemos en la siguiente entrega por cierto ya estamos preparando la cobertura del festival internacional de cine en Guadalajara el cual estaremos ahí a principios de junio precisamente haciendo los reportes en vivo y en directo por allá saludos a la banda de por allá y ahora sí nos vemos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!